El libro como espacio creativo y como soporte de experimentación, una vuelta de página que los artistas han convertido en obra de arte, tal y como puedes ver en Sal de Pachina, la exposición que recoge una selección de la colección del libro de artista de la Universitat Politècnica de València. Es un género que está perfectamente asumido dentro de lo que puede ser una obra de arte. El género del libro de artista arranca más o menos en el periodo de los años 60, en la década de los 60, y ahí es donde arranca también la colección de la Universidad Politècnica. La exposición se divide en seis secciones que muestran lo mejor de la colección de la UPV. Así comienza con los orígenes de este género que nace en los años 60, sigue con el libro ilustrado, llega al fotolibro contemporáneo, pasa por aquellos que utilizan la poesía, también los que se fijan solo en el texto, para acabar con aquellos que se editan en formato colección. Empezamos a coleccionar trabajos que se hacían en la propia Facultad de Bellas Artes que estaban relacionados con el libro, trabajos que se hacían en asignaturas de la facultad, en cursos de posgrado, artistas que invitábamos que luego podían cedernos, y entonces tenía todo un carácter más local, más valenciano o vinculado a la comunidad valenciana. A raíz de la exposición, el llibre Espai de Creación, en colaboración con la Biblioteca Valenciana en 2009, se quiso dar un carácter más internacional y contemporáneo a la colección de la UPV. Así hay ejemplares de gran valor artístico, como el desplegable de casi 15 metros de Doua Roussa, sobre Sunset Boulevard, y la caja de ajedrez de Marcel Duchamp. Hay muchos artistas que cuando ven lo que tenemos se sienten... Bueno, nos donan, nos dicen si se puede donar obra, si pueden dejar libros, tal, y entonces, bueno, la exposición, la colección ha ido creciendo. La muestra incluye, además de libros, diferentes vídeos relacionados con las piezas expuestas. No te la pierdas, hasta el 5 de abril, en la Sala de Exposiciones de Rectorado de la UPV. ¡Gracias!